Gracias. ¿Sigue la tradición de agua para la participación de Tukari o se lo... Cuatro. Pues, ¿cómo te es? Este... Te presento ante ustedes mi nombre... Mi nombre, que me pusieron mis padres, es Viola, y en la tradición soy Tukari o se los igual. Este... Decimos Home Teos porque es la invocación a la Fuerza Creadora. Home Dos Teos, este... No se traduce como Dios como tal, pero es la Fuerza Creadora. La dualidad, hombre-mujer, oscuro, claro, todo lo que implica la dualidad. ¡Gracias! 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 se basa mucho en el amor y en el respeto, porque decimos como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Lo que manifestamos es lo que traemos dentro. Entonces hay que cuidar esa parte también. Aunque mucha gente ya no lo lleva a cabo, pero yo creo que cuando nacemos dentro de esta tradición es importante para nosotros cuidarlo y respetarlo sobre todo y ver que seamos también como un ejemplo de vida. Porque si alguien me mira que, bueno, ando haciendo ahí, no sé, otras cosas que a lo mejor no van dentro del precepto que yo estoy dando a conocer, pues entonces sí llega el consejo y me dice, ¿qué está pasando? También, algo que es muy, muy importante es cómo nos miramos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo espero de mí? Porque a lo mejor mi padre tiene, no sé, una, una idea, ¿no? De lo que ellos quieren, a lo que les pagan una buena escuela y dicen, sí, yo hago el esfuerzo y quiero que mi hijo sea ingeniero, sea licenciado. Pero también está la otra parte, ¿no? Del autoconocimiento. Es importante saber que es la energía que nos rige, porque a veces estamos en un lugar que no nos corresponde y por más que nos esforzamos y nos esforzamos, no logramos algo, no logramos ese objetivo, no somos la persona que los demás quieren. ¿Por qué? Porque esa no es nuestra finalidad en la vida. Por eso es importante también, si en algún momento tienen la oportunidad, realizarse un tonalama, aunque no crean en esta tradición, ni mucho menos, es más bien como una línea de vida y darnos cuenta para qué somos buenos. Y también partir desde ahí, sobre todo los jóvenes que algunas veces, como les digo, nos esfuerzan demasiado y no logran hacer lo que ellos desean, a lo mejor quieren estar en otro lugar. Y a veces tenemos capacidades para diferentes cosas. En eso nos orienta mucho, ¿no? Saber en qué día nacimos, por qué estamos aquí y saber también cuáles son, sobre todo, nuestra ubicación en este planeta. Si nacimos en este país, que es México, tiene una raíz. Y esa raíz, aunque no nos guste tanto la forma de pensar de la gente, hay que conocerla para que sepamos de dónde vienen las ideas y pensamientos de nuestros antepasados y nos conozcamos y tengamos un mayor panorama de lo que es la vida. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.